Bienvenidos a Laboratorio Virtual de la Cátedra de Ciencias Químicas de la UNED. En esta ocasión vamos a realizar la práctica llamada Volumetría Ácido Base, determinación de la concentración de ácido acético en un vinagre comercial. Para la práctica utilizaremos los siguientes materiales. Balanza analítica, balanza granataria, el enmeyer de 150 mililitros, balón aforado de 100 mililitros, piseta con agua destilada, bíquel de 250 mililitros, papel aluminio, una hoja blanca, plato para pesar, probeta de 100 mililitros, espátula, gotero de vidrio, agitador de vidrio, pipetas de 10 y 25 mililitros, soporte, prensa para bureta y una bureta de 50 mililitros. Utilizaremos los siguientes reactivos. Hidróxido de sodio en lentejas, una muestra de vinagre comercial, el talato ácido de potasio como patrón primario, una solución indicadora de fenostaleína y para los lavados una solución de hidróxido de potasio en etanol. Para la preparación del hidróxido de sodio 0.1 molar, tomamos el plato para pesar. Y en una balanza pesaremos el hidróxido de sodio en lentejas, aproximadamente 0.8 gramos. En un bíquer de 250 mililitros vamos a agregar 100 mililitros de agua destilada. Y con la espátula agregamos la masa del hidróxido de sodio. Con el agitador vamos a tratar de disolver las lentejas en esta agua destilada. Una vez disueltas las lentejas, vamos a añadir otros 100 mililitros de agua. Agitamos un poco más y tapamos con el papel aluminio. Para realizar la titulación del hidróxido de sodio que preparamos en la primera parte, vamos a ocupar los enmeyes de 150 mililitros rotulados, porque lo haremos por triplicado. Y el oftalato ácido de potasio, patrón primario. Vamos a utilizar un papel para pesar. El papel pesa 0,4931 gramos. Ahora vamos a agregar entre 0.6 y 0.7 gramos del patrón primario. El valor del papel más el oftalato ácido potasio es de 1.2906. Con mucho cuidado vamos a trasvasarlo al enmeyer número 1 y volvemos a pesar el papel. Su valor es 0,4935. Recuerden anotar todos estos pesos en el cuadro número 1. Una vez que tenemos listos los 3 en el meyer con los pesos, vamos a diluirlo en 50 mililitros de agua destilada. Agitamos hasta disolver. Y luego vamos a agregar la fenostaleína, dos gotas a cada agua. Después de esto, vamos a continuar con el llenado de la pureta. Para esto, vamos a tomar el hidróxido de sodio que preparamos en la primera parte y vamos a agitarlo. Después de esto, vamos a realizar pequeños lavados con el hidróxido de sodio. Y descartamos. De esta manera, vamos a hacer tres enjuagues. Para garantizarnos que todo lo que esté en la pureta sea el hidróxido de sodio. Posterior a esto, vamos a enllenado de la pureta. Llenamos hasta un volumen superior de la marca de aforo. Y vamos a ir soltando hasta que la punta de la pureta esté completamente llena. Y ahora sí, evitando que queden burbujas en la punta, vamos a vaciar hasta la marca de aforo. Ahí está, en cero. La vamos a colocar en la prensa. Y vamos a tomar el primer enmeche. Lo vamos a agitar nuevamente. Y lo vamos a colocar sobre una hoja blanca debajo de la bureta. Con la mano izquierda, generalmente, vamos a abrir la llave de una manera lenta que caiga gota a gota. Y con la mano derecha vamos a ir agitando hasta notar un cambio de color. La hoja blanca va a permitir ver ese cambio de color que es un ligero color rosa. Este es el color que debe darnos como resultado la titulación. El volumen es de 27.2 mililitros de hidróxido de sodio consumidos. Este procedimiento lo vamos a repetir para las próximas réplicas. Utilizaremos la siguiente fórmula para calcular la molaridad de la disolución de hidróxido de sodio. Para la titulación del vinagre comercial vamos a tomar 75 mililitros de un vinagre que llevemos de muestra al laboratorio. Lo vamos a agregar en un píquer y vamos a traspasar 10 mililitros de ese vinagre a un balón de 100 mililitros. Antes de hacer este paso vamos a realizar pequeños lavados con el vinagre a la pipeta para asegurarnos que esté completamente limpio. Una vez que hemos realizado los tres lavados vamos a tomar la alícuota. una vez que tenemos los 10 mililitros vamos a aforar con agua destilada. Para realizar el aforo del balón puedo utilizar un gotero y así llegar más fácilmente a la línea de aforo. una vez aforado lo agitamos. De esta disolución vamos a tomar una alícuota de 25 mililitros y la voy a agregar al Enelmeyer de 150 mililitros. A esta muestra le agrego 25 mililitros de agua destilada dos gotas de fenostaleína ajito y posteriormente vamos a titular con el hidróxido de sodio. Este procedimiento lo repetimos para la réplica 2 y 3. Ahora que tenemos listas las tres muestras vamos a titularlas con el hidróxido de sodio que analizamos en la primera parte. Para ello volvemos a repetir el procedimiento. La bureta está llena hasta la marca de aforo de hidróxido de sodio. Repetimos este procedimiento para la muestra 2 y para la muestra 3. Con los datos obtenidos de la titulación vamos a llenar el cuadro número 3. Utilizamos la fórmula 2 para calcular el porcentaje de ácido acético en el vinagre comercial. Esperamos que este material sea de su utilidad. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.